Flora Álvarez, abrazadito, sonando acá en Lake 97.1 ya a 12 minutos de las 3 de la tarde y momento de presentarla a ella que hace un montón teníamos ganas que nos venga a visitar. Flora Álvarez, bienvenida a FM Live por ese aplauso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, súper contenta de estar acá, que nos hayan invitado, así que nada. Vamos a charlar, vamos a charlar mucho. Le damos la bienvenida a Flora Álvarez y le contamos a la gente también que estamos en Twitch. FM Live 97.1, así que Flora, ahí tenés muchas cámaras para saludar. Estamos como medio GH esto, estamos ahí, medio... No lo sabía, listo. Pero ahí estás, igual estás hermosa, así que toda la gente se va sumando y nos van haciendo preguntas, lo que quieran, porque estamos con Flora Álvarez, primera vez en los estudios y estamos escuchando Abrazaditos, que es un temazo. ¿Cómo estás con el recibimiento tan lindo que está teniendo este tema? Ay, muy contenta, muy contenta. Es un tema que nada, lo hicimos con mucho cariño, costó hacerlo. Porque me cuesta mucho escribir de amor, me cuesta mucho. Así que nada, estuvimos ahí escribiendo de la mano de mi productor. Y nada, nos re gustó el resultado de nuestro primer tema romántico. Así que nada, re contenta de nada, que se pueda escuchar en todos lados. ¿Qué te pasa con los comentarios que te empiezan a llegar de la canción? De repente vas recibiendo, me imagino, mensaje por Instagram. Muchas menciones. Muchas menciones, mucha gente cantando tu tema. Es como la satisfacción más linda. Sí, es una cosa, no tiene palabras, es algo hermoso. Es hermoso porque yo siempre soñé con eso. Yo antes me presentaba en eventos que se hacen, viste, de artistas emergentes que van y cantan sus temas. Y yo decía, uy, qué lindo sería cantar así, que coré en un tema. Y hoy en día pasa y capaz que no lo veo a veces frente a frente todos los días. Pero todos los días lo veo en una historia, lo veo en los comentarios que ponen en pedacitos de canciones. Y en los shows, recontra. Así que recontra, re mil contenta. Hermoso. ¿Hace cuánto que venía ya gestándose esta canción? ¿Hace cuánto ya la tenían lista? ¿Cuándo empezó? Y en febrero, más o menos. En febrero ya la teníamos y estaba ahí guardada y yo la quería sacar a toda costa. Yo decía, hay que sacar este tema, hay que sacar este tema. Vibrabas, había una corazonada tuya que te decía, es este. Y obligué a todo mi equipo igual a sacarlo porque ya exponiéndola hice un videito en Instagram. Y le fue súper, súper bien. Había más de 8 mil videos circulando con ese audio. Así que dijimos, a la gente le gusta, a la gente le sé, hay que hacerlo. Bien. ¿Te mandaste vos sola a subirlo? ¿Como para probarlo? Sí, sí. Lo subí, dije, che, lo subí. Me dijeron, Flor, Flor, ¿qué hiciste? Flor, no, en el momento. Pero nada, sí, me reacompañaron en esto del estreno. En nada, en el proyecto que yo quería hacer. Me súper acompañó mi equipo, así que recontenta también. Bien, me encanta. Ahora quiero que hablemos de todo lo que se viene en cuanto a música, de las canciones que debes tener preparadas que todavía no conocemos. Pero quiero que vayamos un poquito más atrás y que toda la gente que está del otro lado, que quizás es la primera vez que te está escuchando, que te conozca y conozca tu historia, que realmente tenés una historia súper linda y es súper inspiradora también para un montón de personas. ¿Cómo te sentís con...? ¿Cómo te cambió la vida, se podría decir, de repente? ¿Cómo te sentís con ese cambio? Y es shockeante. Todos los días es shockeante porque todos los días pasa algo nuevo. Es una aventura todos los días. Todos los días es algo nuevo. Estoy muy contenta, muy agradecida con toda la gente que me escucha y me dio la oportunidad. Porque literalmente me cambiaron la vida de todo. Desde donde estaba viviendo, de las condiciones en las que estaba viviendo y de mi sueño, de poder cumplir mi sueño de cantarle a 30 personas en un subte a cantar en un festival de 15.000 personas, es totalmente loco. Sentís que, más allá de las adversidades que uno va pasando, ¿sentís que todo igual como que valió todo eso para llegar a donde estás? Porque de repente, no sé, te acordás de las veces cantando en el subte o cantando ahí en la panchería y de repente es como que alguien te escuche cantar y decís, bueno, pero eso quizás en ese momento era medio una fiaca, tener ese laburo o lo que sea, pero me sirvió también. No, no, porque en realidad yo disfruté mucho. Yo ya cantando en el subte estaba viviendo de la música. Sí. Así que ya estaba recontra agradecida. Yo capaz que en la panchería también cantaba. Sí. Hacía pancho y le cantaba a la gente. Muy bueno. ¿Qué canción más cantabas? Ahora que te acuerdes que día sube esta la cantaba más. Uh, Felice por Siempre de Mari. Uy, te mazo, te mazo. Siempre cantaba ese y a la gente le re gustaba. Viste, me decían, ¿vos qué haces vendiendo pancho? Me decían yo, mi único trabajo que tengo. Claro. Pero yo estoy contenta acá. O sea, recibo mi plata, la paso bien como pancho. Así que re, re. Y bueno, después cuando empezó el subte, era hermoso porque era decir, bueno, no tengo nada que hacer en todo el día, pero me voy a tirar dos horitas por día a cantar acá en el subte. Y se levantaba la moneda para poder vivir. Y no solo eso, sino que también recibía muchos comentarios positivos. Viste, la gente me decía, vos vas a ser grande, vos tenés que estar en la tele, vos tenés que ir a la voz. Siempre era un... Te mazo. No, 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 no. Te mazo, te mazo. Ahora después si querés lo cantás. Re, re. Después lo hacemos. No, y la gente siempre re positiva. Viste, nunca me encontré alguien que me decía como, che, estás desafinando, estás cantando mal. A lo sumo me decían, che, cantás muy bien, estaría bueno que vayas a un coach vocal para mejorar. Pero siempre de una manera constructiva, positiva. ¿Entendés? Nada malo. O sea, siempre fue lindo el subte. Yo tengo muy lindos recuerdos. Y nada, me lo re guardo en el corazón para siempre. Obvio. ¿Te pasó ahora de repente desde que arrancó toda esta etapa, de cruzarte a alguien que te diga, che, yo sabés que te escuché alguna vez. Sí, sí. Y que te digan, no podemos creer, como te cambió todo. Todo el tiempo, me pasa acá en Buenos Aires, todo el tiempo me cruzo a alguien y me dicen, yo te escuchaba en el subte y ahora y me dice y yo, ay, es una vez. Hermoso, hermoso. Sí, re. Es lo más lindo. ¿Y quién fue la primera persona que confió en vos, que te vio y te dijo, che, vení, vamos a laburar esto? Alan. Alan. Alan, Alan está acá, no, no vino. Alan está gestionando entrevistas y haciendo cosas. Muy bien, ahí full trabajando. No, Alan vio un video mío cantando una vez y me dijo, yo siento que vos tenés un montón de potencial, que tenés un talento re grande, estaría bueno que empecemos un proyecto de cero. Porque yo tenía temas en YouTube que me grababa yo con una aplicación del celu y el micrófono así y lo subía. Eran covers. No, eran temas míos. Yo cuando tenía 15 empecé a escribir y me descargué esa aplicación y ahí había entendido cómo se usaba. Entonces después agarraba un video, un editor de video y ponía, no sé, una foto de unas nubes y ponía yo la letra y iba escribiendo y me armaba un videíto de casero. Hermoso. Lo subía y tenía, lo sumo, no sé, 150 visitas. Y yo estaba reconendo. Bueno, yo estaba reconendo, amigo, es un montón. Hay 150 personas que no conozco que estaban escuchando. Ya es un montón. Y cuando me dijo, vamos a hacer un videoclip, yo no lo podía creer. Dije, ve, ahora vamos a hacer, esto es re profesional. Así que nada, empezamos a hacer un video con Alan y con Facu, que me está acompañando hoy, mi productor. Y nada, empezamos este proyecto porque lo empezamos los tres juntos de cero. Tipo, Facu invierte todo el tiempo, Alan invierte todo el tiempo y yo también estamos... Genio, Facu, Facu, sí. Sí, es el que está acá. Porque no se ve así, Facu, o el de allá. Grande, Facu. Nada, estamos siempre al 100% los tres y empezamos de cero los tres. Eso es lo más lindo, ¿no? Como sentir que tenés un equipo que te está acompañando. Y hace ya más de un año que estábamos trabajando e hicimos un EP, hicimos como seis videoclip y nada, cuando se pegó todo fue una real alegría para todos porque veníamos los tres ahí como insistiendo, insistiendo, insistiendo de un año de nada y de repente, che, surgió. Hay que mandarle y ahora estamos re disfrutando. No, no, no. Es súper lindo y es súper lindo que tengas un equipo que te esté acompañando, que te esté cuidando también y guiando en este camino de la música y de la industria que hay un montonazo de cosas, ¿viste? Que uno va empezando a aprender, a entender. Sí, sí. Y es súper lindo tener un equipo que te acompañe. ¿Y qué pasa cuando llega la propuesta de Fer, de Fer Vázquez, que te dice, che, hagamos este tema? Me alejo, pero ahorita le... ¡Ah! Dije... Dijiste, ¿qué? Esto es real. Esto es real. Llegué y vi la firma y le saqué una foto. Ah, yo lo amo a Fer. Fer es... Ay, no, no. Es que es un temón. Es un temón. Yo el otro día lo canté. ¿Puedo contar esto? Que la tarea canté. Estábamos cantando esta canción y yo canté mal y dije, empezamos a instalar y terminamos en mi cama. No. Yo me arrepiento y era, no, en terapia, no, gente. Terminó todo mal. No tienen que terminar en la cama. No, 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 claro. Y más que el productor me viene y me dice, no es así la letra. Es yo, no era así. No, no, chicos, en terapia terminó todo. En terapia, terminó todo mal. Terminó todo mal, claro. Terminó todo mal, no pueden terminar en la cama. No. Pero me gusta que le digas a la gente que vayan a terapia. Re, re. Yo voy a terapia. Aguante, sí. Aguante esa terapia. Es por ahí. Hay que hablar las cosas, no hay que guardarse nada. Excelente. No, con Fer y Fer fueron locos. Yo lo vi y le dije, yo te amo. Se lo reí y dije, yo te reescucho. Digo, que tengo 14 años y me sé todos tus temas, todo, todo. Obvio. No lo puedo creer. Ya cuando vi el video se lo mostré a Alan. Bueno, Alan ya lo había visto en realidad. Pero fue como que, habló Fer. Estábamos todos reí. Increíble, increíble. Y cómo fue grabar con él la experiencia. Y ya a la hora de grabar el tema, conectamos un montón, ¿viste? Entonces, como que nos llevamos súper bien desde el minuto cero. Entonces, fue divertido grabar. A mí me encantó escucharlo grabar y dije, chaval, canta así, de verdad. Él también me decía como que cantaba re lindo y me la resubía. Y después cuando grabamos, o sea, fue todo tan rápido porque como que se vó mucho el proyecto, ¿viste? Lo grabamos, ¿qué fue? ¿Qué día? Ponele un lunes. Un lunes. Ponele un lunes. Sí. Y el miércoles nos fuimos. ¿O no? Sí. Y el miércoles nos fuimos para Uruguay a grabar el video. Increíble. O sea, fue una cuestión de días. Y el jueves salía. Y el jueves salía el video. O sea, esa noche editaron el video, lo subieron y el día siguiente salió. Y vos dijiste como, che, ok, esto pasó tan rápido. Sí, y ahora las cosas son más lentas. Y ahora en realidad los estrenos tienen otro proceso y yo estoy así. Claro. Eso es lo que pasa. Yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen para controlar la ansiedad los artistas? Porque yo lo escucho sola una y otra vez. Claro, de repente es como, bueno, acabamos de salir con una canción y, bueno, hay que esperar como un tiempo prudencial para sacar el otro. Pero uno es como que, me imagino, la ansiedad de querer ya mostrar todo. Ay, mirá, tenemos casi el mismo tatuaje. El del corazón en el dedo. Match tattoos. Amor. Aguante los corazones, gente. Arriba esos corazones. Arriba esos corazones. Vos viajaste a Uruguay, hiciste el video, ¿conocías ya Uruguay? Yo el único lugar que había salido fue a La Pampa. Ahí va. Acá, pero por nada, por ayudar a un familiar mío en una feria del libro a vender. Sí. Fui una semana porque me intoxiqué, me acuerdo, y volví. Y nada más. Y Uruguay, ¿qué te pareció? Yo no conozco Uruguay, pero dicen que es re lindo. Amamos, amamos Uruguay. Amamos Uruguay. Ese hermoso Uruguay. Y a cualquier lado que fui, fue hermoso. No tuvimos ninguna mala experiencia en ningún lugar. La gente nos recibió siempre, recontra, reviví bien. Se cantaron todos los temas. Y el lugar es hermoso, en todos lados es lindo. Amo, me encanta. Y después de eso llega con vos junto a Rusher, que estamos escuchando acá. Tenemos Corazón con BM. De repente, claro, empieza a pasar eso. Como, che, tipo, me encanta cómo canta esta chica. La quiero conocer, quiero ver qué onda. ¿Cómo te hace sentir ese boca en boca que de repente es como, che, la gente está escuchando mi música y el artista que admiro un montón? Le decía a mi equipo, le decía, tipo, no, mirá, me escuché. Me decían, es que ya la gente te está escuchando. Claro. Este tema está en tendencia a uno. Saben de tu existencia. Saben que hacen música. Ya conocen tu voz. Así que deben estar hablando. Y yo, yo no voy a agregar. No, no, es que Flor Posta es increíble. Es increíble. Y me parece que Posta es un ejemplo muy lindo para el que está del otro lado, que está escuchando y que capaz o no se anima o piensa que no, no puede. Es como, che, sí, se puede. Y no solo con la música, con todo, con todo, con el arte, con el teatro, con la danza, con todos esos sueños que uno dice, a mí me gustaría hacer esto en la vida. La realidad es esa. Si uno no afloja y le pone ganas y le pone cariño a lo que hace, siempre el resultado va a ser exitoso. Siempre. O sea, capaz que el proceso sea más largo, a veces puede ser más corto, pero la idea es no bajar los brazos y seguir insistiendo siempre. Ahí va. Ese es el mensaje, a no aflojar. ¿Cómo fue la experiencia con Rusher? Ay, re bien, también, re contenta. Sí, él es lo más encima. Él es divino, él es divino. Sí, sí, él es divino, divino él, tipo. Sí, sí, sí. Un re bonito. Así que nada, grabamos ahí, le gustó lo que había hecho. También grabamos con Emanero, lo conocí a Emanero. Ay, Emanero es lo más. Que va a cantar ahora, Emanero. 13, 14 de junio, Luna Park. Emanero, Luna Park, nada, en cada manera también. Terrible productor. Sabe mucho, yo también lo escuchaba mucho a él, los temas de antes. Sí, re fan. Full rap. Yo fan de todos igual, eh. Amo. Escucho mucha, mucha música todo el tiempo y escucho cosas re variadas. Entonces como que conozco siempre, por lo menos, dos, tres temas de algún artista. Y nada, fue re loco. Todo es loco, todo es loco lindo. Claro, porque de repente para vos estar ahí en el estudio con Emanero, con Rusher, grabando, es como, che. Yo quería estar así grabándome. No, no, no. Pero no, va a quedar feo, va a quedar feo. Como que lo re intimido, digo, pobre. Pero después te quedaron, ya recuerdos muy lindos y ya la van a cantar en vivo. ¿Qué venís escuchando últimamente de música? ¿Estuviste descubriendo nuevos artistas? ¿Cómo viene ahí tu espotí? De repente, uno agarra tu celu. Vengo escuchando un poquito de rap. ¿Un poquito de rap? Bien. ¿A quiénes, por ejemplo? A Ceballos. Bien, sí, de Uruguay, sí. Sí, sí. Yo lo escuché hace mucho tiempo, pero bueno, ahora me agarró el ataque de volver a escucharlo. Viste que igual pasa con artistas, que uno abandona un tiempito y después volvés y decís, fuá, esto me encanta. Sí, pero es que es muy bueno. Yo sé por qué lo escuchaba. Ahora entiendo por qué lo escuchaba tanto, pero nada, sí, es buenísimo. Lo recontra, admiro, tiene muchas letras muy piolas. Me encanta. Sí, re profundas también. Sí, sí, sí. Bueno, en el rap siempre viste que hay como... Sí, pero es que lo que me gusta de él es que es muy versátil también. Tipo, tiene dancehall, tiene algunos reggaetoncitos. Muy bueno eso. Me encanta. Bien, recomendación de Flor Alvarez, gente de Ceballos. Ceballos. Escúchenlo si no lo conocen, que es un capo. Te amo, Ceballos. Igual, bueno, Ceballos, si querés, acaba de hacer un temita con Flor. Acá lo arreglamos. Te amamos. Vos ya sabés, ya supiste. Escúchame, Flor. Quiero preguntarte también de toda esta camada de artistas que hay en Argentina, de esta generación que nos encanta, ¿con quién decís? Che, siento que conectaría a Piola, que me gustaría conocer, que me gustaría quizás algún día hacer algo. O quizás ya estás ahí en planes y no nos podés contar. También está bien. Tengo planes. Ah, tengo. Tienes muchos planes, Flor. Te puedo contar. Bien. Pero una persona con la que no tengo planes y me encantaría, y lo sabe todo el mundo, igual es con Mari. Mari. Ay, a Mari la amamos. Siendo donde la amamos. Ella es increíble. La fuiste a ver ahora. Teníamos un show justo. Ay, bueno. Encima nos habían invitado. Yo dije, la voy a ver. Pero bueno, no tuve el tiempo. Ya, ya. Ya en algún momento se va a dar la oportunidad. Ella me dijo, la vida y la música nos va a unir. Ay, la amo. Así que Mari, yo sigo esperando. La amo, la amo. Así que re, re. Vas a ver que sí, vas a ver que sí va a dar. Y tenés otras colaboraciones ahí planeaditas para este 2024. Tengo una colaboración muy esperada. Ok. Que hay, no puedo decir nada. Pará, no podemos decir nada, pero podemos decir hombre, mujer. Es hombre. Es hombre. Bien. Ay, no sé. O sea, se me ocurre en mí. Tengo una colaboración también con hombres. Con varios. En la misma canción. Bien. Plural. No puedo decir la cantidad de personas que son, pero... Pero plural. Bien. Ok. Ok. Bueno, planes. ¿Y esas cuándo salen? En breve. En breve. En breve, en breve. Ahora, este... ¿Qué mes estamos? Estamos en abril. 15 de abril. Ahora, principio de mayo tiramos algo. Bien. Ah, bueno. Falta poquito. Falta poquito. Bien. Esas son las canciones que venís escuchando una y otra vez para calmar tu ansiedad. Sí, hay unas que todavía ni sé cuándo salen porque ni siquiera salen de mi lado. O sea, salen... Son, claro, de otro artista. Hay artistas que están haciendo discos y esas cosas y me invitaron y yo todavía no puedo creer. No puedo decir nada. Ay, me muero, me muero. Hermoso. Ella es un gritito de felicidad constante. Sí, lo juro. Es viviendo el sueño y es lo más lindo, es lo más lindo. Esas canciones que se vienen ahí a principio de mayo, ¿viene con videoclip o vas a sacar solo todo? Todo, todo con videoclip. ¿Te gusta salir así con todo? Con video completo, todo. Ah, sí, me encanta. Siempre. El video, yo me cogerizo. Bien. ¿Te llevas bien con esa parte de la actuación? ¿Te soltás? Sí, estoy aprendiendo un poquito más antes. Tengo videos viejitos que si los quieren buscar y reírse un rato, están en mi canal de YouTube. No, que debe ser re difícil igual también porque, por ejemplo, yo imagino, lo tuyo es cantar todo y de repente te dicen, bueno, actúa y es como, bueno, uy, es otra cosa ya. Lo que pasa es que a ella le terminás agarrando, ¿viste, la mano al TikTok? Sí. Que terminás beboteando ahí, escuchando y cantás un tema. Bien. Yo banco esos challenge, los challenge beboteros. Solita beboteo, ¿viste? Capaz que lo suba bien mejor amigo y después lo borro porque me arrepiento. Pero como que... Flor, somos todos, chicos. Yo hago lo mismo. Después digo, ay, no, me da vergüenza lo borro. No, digo, mira quién lo miró, ¿por qué? Nada, entonces lo borro y, bueno, voy practicando por ese lado, ¿viste? Y después digo, uh, la canción dice, me dejaste y estoy re sola, tengo que poner cara de re triste. Claro. Como que está todo mal. Y nada, nada, yo me re divierto. Bien, me encanta. Bueno, pero viste que es todo un proceso, o sea, cada vez te va a ir saliendo mucho mejor. Sí, te va a soltar un poquito más. Igual ya te sale increíble. Así que todo lo que sea esa parte de vergüenza, sácatela encima porque realmente ni se nota. No, pues no soy tan vergonzosa. Creo que soy bastante calarrota. Bien. Capaz que algunas cosas me dan un poquito de vergüenza. Digo, ay, pero es no normal también. Sí, pero hay un poquito de pudor ahí. Sí, pero che, pero que la vergüenza no le frene nada. No, no, no. Nada, vergüenza fuera. Yo también miro para allá. No, no tengan vergüenza. Vergüenza afuera. Vamos. El temazo que se viene ahora a principios de mayo, ¿lo produjo acá Facu, nuestro amigo? No. ¿No? No. No. Ok, no. Estás trabajando con otros produs también. Sí, o sea, es una canción de otro artista que trae su productor. Ah, ok, ok. Yo por lo general siempre produzco con Facu y siempre que se puede meter a Facu en la producción, genial. Perfecto. Genial, porque, nada, considero, a mí no te amo. No, no, yo de verdad creo que Facu es muy buen productor y me acompaña mucho a la hora también de escribir y todo. Claro, ¿cómo suele ser más la dinámica? Vos tenés una letra y le decís, che, Facu, te traje y se arma el beat. Facu se arma un beat zarpado, pero siempre es maqueta, viste, después lo termina mejorando muchísimo más. Pero bueno, se arma un beat que se va, que yo digo, vamos a escribir esto, y me dice, uh, y en vez de poner esto, pones esto, me dice, sí, y ahí va. Vamos, Facu me ayuda a estructurar bien la canción. Excelente, me encanta. Bueno, eso está buenísimo, viste, con el producto, cómo tener... Quiero contar también que en Abrazaditos Facu aportó muchísimo porque es algo que me costó escribir mucho. La letra... El amor me cuesta tanto. ¿Te cuesta escribir sobre amor? Un montón. ¿Por qué, Flor? Pero no sé. Igual tampoco, o sea, los temas de dolor así, redespechada. Yo no estoy despechada, para nada. Estoy en un momento romántico en mi vida. Ay, ¿estás enamorada? Chisme, estoy muy enganchada, estoy muy enganchada. Ay, Flor, vos tenés que saber que, y la gente que está del otro lado escuchando, yo amo el amor, o sea, todo lo que sea historias de amor me encanta, así que, bueno, espero que estés bien y que te cuiden y te respeten y vos también al otro y tengan un hermoso amor. Tengo un muy buen compañero. Bien. Pero me cuesta mucho escribir, o sea, yo no sé, siento que hablar de desamores es más sencillo porque es como que todo el mundo alguna vez lo vivió y yo he escuchado muchas historias de amigas diciendo, no, ay, porque este me hizo esto y yo me siento así, digo, ay, qué feo, tipo, sentirse así. Entonces escribís y eso es como que siento que también da más llegada a la gente porque a veces uno dice, yo siento esto y que escucharlo en una canción decís, ay, pero a mí me pasó. Claro. ¿Entendés? Entonces es como que siento que da más llegada. Pero viste, repasaba, por ejemplo, con Shakira, cuando Shakira hacía sus canciones de ahí muy tristes, de desamor. Y la gente era como, wow, che, Shakira, esto está recontra, lo recontra, siento. Y de repente Shakira tuvo una época muy, muy, muy enamorada y era como, no, no, nos gustaban las canciones. Te conocí un día de enero. Claro, esas canciones como, bueno, mismo pasa con Taylor, todas las canciones de desamor que tienen, que la amamos. O sea, te es más fácil de escribir sobre desamor y cuando estás enamorada sentís que es como más, como, pero es lindo igual escribir sobre el amor lindo y estar feliz. A mí me gusta escuchar las canciones igual de amor, te digo, ay, ¿te imaginas que te dediquen a esto? Sí, obvio. Pero yo escribirlo es una cosa de locos. Bueno, pero Abrazaditos es muy linda para escribir. Y acá Facu también aportó mucho, Facu también está enamorado. Facu está enamoradísimo. Sí. Ah, hermoso. Claro, se unieron dos almas. Vale, ¿están entre ustedes juntos? No. Pero tengo que capaz que ir entre ustedes de un reamor. No, no, no. Yo he visto lo entorno a otro, yo he visto. No, no, claro, no, fue mala mía. Yo creo que capaz que es entre ustedes y yo estoy, y no están, no sé. No, somos muy amigos, confón. Ok, bien. Pero bueno, claro, cada uno enamorado por su parte y se unieron y dijeron, abrazaditos. Allí hicimos salida de pareja. Ah, hicieron salida de a cuatro. De a seis. De a seis. Y funcionó bien, le sellaron dos bien. Sí, 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 sí. Hermoso. Me encanta, me encanta. Bueno, que vivan ese full amor y que sigan escribiendo de amor, que es muy lindo. Muchas gracias. Es muy lindo, es hermoso. Estuvimos charlando con Flor Álvarez, gente, se viene para principios de mayo una canción que es la que es del otro artista que vos te sumaste y una canción así tuya cuando se viene. ¿Prontito? Sí, también. También, también, prontito. Sí, también. Bien, ahí hay planes. No falta mucho. Después de ese tema creo que viene... Excelente, excelente. Estamos en duda igual, no sabemos todavía. Vamos a hacer una apuesta después, a ver si quieren escuchar un cuarteto. Tenemos cositas. Bien, varios géneros. Tenemos varios géneros, cositas distintas. Capaz, lo que quiera escuchar la gente nosotros vamos a tirar. Porque la música es para ustedes. Me encanta, me encanta. Un cuartetazo estoy, te digo. Estoy para... Cuartetazo, ahí, bueno, tenés grandes artistas de cuarteto que podés invitar. Sí, también tenemos invitaciones, compadísimas. Bien, bien. A eventos lindos. Amo, estás llena de proyectos. Ay, sí, estoy muy contenta, muy feliz. Me encanta, aguante, aguante. Estoy explotando de la ansiedad de contar todo, pero no puedo, de verdad. Estás feliz, estás enamorada, estás haciendo canciones, para de romper. Flor, este es tu año, reina. Bueno, este es tu año, así que a disfrutarlo. ¿Cuándo cumplís años? El 10 de septiembre. 10 de septiembre. Ay, ¿qué signo es septiembre? Virgo. De Virgo, bien ahí, me gusta. Pero tengo ascendente en cáncer. Ay, yo también, lloronas. Rey, luna piscis, chau. Uh, sí, sí, full llorar. Llorar, llorar. Y llorar. Yo escuchaba, yo soy chiquita. Mirá. Así que re. Bueno, mirá quién te dices algún día. ¿Sabés? Un temita, un remix, un remix de ese temazo. Y sería muy lindo. Bueno, Flor, muchísimas gracias por venir a FM Like. Fue un placer charlar con vos, conocerte, conocer tu historia. Sos increíble. La vas a romper toda y te esperamos cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y gracias a toda la gente que estuvo escuchando y aguantando la nota. Así que nada, un abrazo muy grande para todos. Ahí va. Beso enorme. Saludamos a toda la gente. Y esta entrevista va a estar completísima en nuestro canal de YouTube, FM Like. Gracias. Like.